Recibí el golpe casi sin avisar No imaginé el daño colateral Toda mi vida esperando un signo vital No tuve frente a mí Y ahora sí está sin presión Todo mi tiempo apostando O a lo que me decían No lo que queríamos saberlo juzgando Si después de todo mi destino lo hago yo Mi propia senda hoy voy a encontrar Cuando lo logre te voy a buscar Mi propia senda hoy voy a encontrar Cuando lo logre Trazo mi paz Uso mi tal De mi fuerza como impulso Ya no da más Voy a dejar De usar en mal los recursos Que tengo que hacer Para no sentir que estoy tan fuera No me va a importar Ni lamentar Como me enfrento a mis propios dilemas Mis propios dilemas Mis propios dilemas Mis propios dilemas Mi propia senda hoy voy a encontrar Cuando lo logre te voy a buscar Mi propia senda hoy voy a encontrar Cuando lo logre te voy a encontrar En algo que nunca fue para mí en mi ser Siento que no es tarde Nunca lo quiso en mí Dame mi caso Mi propia senda Llego de pensar En algo que nunca fue para mí en mi ser Siento que no es tarde Nunca lo quiso en mí Dame mi caso Mi propia senda No me va a importar Como lo logre te voy a encontrar Mi propia senda Si no es tarde No me va a importar Mi propia senda No me va a importar Dejar de pensar En algo que nunca fue para mí en mi ser Siento que no es tarde Nunca lo quiso en mí Y dame mi caso, mi propia senda, mi propia senda Hoy voy a encontrar, cuando no logres te voy a visitar Para buscarme que he dado la pena Para buscarme que he dado la pena